muy buenos días amigos televidente estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de madrid creación tv punto icono presenta academia superior de medicina tradicional china acupuntura bienergética y mosibustión para la medicina natural hoy tenemos un programa muy especial hoy hemos recibido 1332 mensajes gracias a ustedes que hacen posible que ese programa se siga transmitiendo todos los días de lunes a viernes bien hay un alumno que estudia medicina tradicional china y envió un mensaje a nuestro correo electrónico él dice que dice que su hijo está sufriendo de estrabismo que es un problema de infantil que es un problema de la visión y él mandó a preguntar cuál era cuál es nuestra opinión respeto a esa patología que está sufriendo el niño de estrabismo infantil que es un problema de la visión los médicos de la medicina moderna le recetan una gafa otro lo envía a cirugía es el tema de la medicina moderna de la medicina conversional la medicina china plantea primeros tres meses tratamiento utilizando el punto yin tan cuál es el punto yin tan el punto que está entre medio de las dos cejas mírenlo ahí se pellica la piel y se coloca la aguja hacia abajo yin tan también se debe colocar la aguja en el punto 1 de vesícula biliar punto 1 de vejiga y punto 1 de estómago es decir que aquí hay tres puntos alrededor del ojo más yin tan peñicando aquí entre medio de las dos cejas y se coloca la aguja hacia abajo vale el 4 intestino grueso 36 de estómago y en tres meses en tres meses si no es hereditario esa patología en tres meses el niño puede ver mejoría si en tres meses no ve mejoría hay que llevar la cirugía porque la cirugía funciona de maravilla vamos a una pequeña pausa en tres minutos regresamos hasta ahora vamos a ver